Buenas, eh... Dios mío. Hoy es el segundo día de las puertas abiertas de la universidad y me voy a llevar la cámara para grabar un poco y enseñaros. Vale, ahora ya estoy dentro de lo que es la universidad, del edificio en el que se hacen todas las celebraciones estas. Y estoy dirigiéndome a nuestro stand porque nuestra facultad también tiene uno para promocionarse. Y nada, ¿veis? ¡Hola! ¡I'm not sure, Daddy! ¿It sounds weird? ¿What the hell he is going to do? ¡Dobina, please! ¡Please! ¡Help me! ¡Health! Es demasiado Entonces, ¿qué es lo que puede llegar? Dos, cinco, seis Vale, pues ahora ya se ha terminado Estoy aquí con Namon y Ali Y ya se... bueno, se ha terminado A las doce supuestamente se termina, que es la hora de comer Y luego, mirad que guapo He dicho que eres tan guapo ¿Hablo español? ¿Hablo español? ¿Hablo español? Dice hola Mira como les encanta A ver si han salido guapos o qué ¿Hablo español? ¿Hablo español? ¿Cuál es? Que es todo el mundo ¿Y qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!